Hola amigas y amigos, veis aquí cuantos albaricoques que tengo, unos amigos nuestros nos los han regalado y aprovechando que hay tantísimos, vamos a hacer una mermelada, la mermelada de albaricoque, buenísima Para hacer la mermelada vamos a necesitar solo tres ingredientes albaricoques, azúcar y limón, que vamos a exprimirlo Empezaremos esterilizando los botes, para ello ponemos una olla grande al fuego con bastante agua y vamos a esterilizar los botes de cristal y también las tapas los botes los podéis ya, si los tenéis en casa los podéis utilizar lo que sí que tienen que ser siempre nuevas son las tapas, para que luego los cierre herméticamente Cuando el agua nos hierva, tiene que hervir 10 minutos, cuando empiece a hervir 10 minutos Le voy a poner un poquito más de agua, porque está un poco justo Le añadimos un poco más y ahora esperar a que hierva El agua ya está hirviendo, ahora tenemos que contar 10 minutos Una vez hervidos los botes, los hemos dejado templar en la misma olla y ahora los vamos a escurrir y con unas pinzas los sacamos de la olla los ponemos boca abajo para que se los sequen Hemos lavado los albaricoques y ahora los vamos a telar uno a uno El trabajo es un poco laborioso, pero el resultado es espectacular Ya veréis luego que buena está esta mermelada Le vamos a quitar ahora el hueso Y lo partimos en 3 o 4 trocitos Ya hemos pelado todos los albaricoques y ahora ya los vamos a poner en una cazuela honda Le agregamos el azúcar Y también el zumo del limón Esto ya, ahora lo vamos a remover un poco Para que se vaya mezclando el azúcar con los albaricoques Y lo tenemos que ir cocinando con el fuego bajito, poco a poco Para que se vaya todo diluyendo Se nos ha diluido ya el azúcar y ya empieza a hacer su almíbar Ahora esto lo cocinaremos durante unos 45 minutos aproximadamente Luego ya os confirmaré el tiempo Nos tiene que quedar muy blandito, muy blandito Hemos cocinado los albaricoques 40 minutos Y ahora yo ya voy a apagar el fuego Esta es la textura que os tiene que quedar, veis Prácticamente ya está todo deshecho Si queréis que quede más finita lo podéis pasar por un mini primer Lo podéis batir con el batidor eléctrico Pero a nosotros nos gusta encontrarnos un poquito los tropezones Dejaremos ahora en tibial Vamos ahora ya pasar la mermelada a los botes de cristal Que ya están esterilizados Y ya llenamos el tercer bote Cerraremos los botes apretando fuerte Que queden bien cerrados Ahora vamos a hervir la mermelada Para ello pondremos en una hora Pondremos un trapo de cocina Un baño de cocina en la parte de abajo Para que no se nos muevan los recipientes cuando empiece a hervir el agua Y cubriremos de agua Introduciremos los botes dentro Lo pasamos ahora al fuego Hay que tener la precaución de que el agua cubra totalmente los botes Cuando el agua empiece a hervir Lo tenemos que tener 20 minutos hirviendo Hemos tenido hirviendo los botes durante 20 minutos Ahora apagaremos el fuego Y dejaremos que se entibie dentro de la misma ola Este proceso lo hacemos para conseguir el vacío Y que nos queden los botes herméticamente cerrados Una vez se ha atemperado el agua Lo sacaremos Les daremos la vuelta Y esperaremos a que se enfríen totalmente Si han enfriado totalmente Ya los tenemos listos para consumir O para guardarlos Los podemos guardar en un sitio cerrado Que no le dé el aire Y si puede ser oscuro mejor Los podemos guardar todo el tiempo que sea necesario Bien amigas y amigos Ya tenemos lista para comer Nuestra remelada de melocotón Está buenísima Espero que os guste Buen provecho